El problema de espacios vectoriales, nos dan dos espacios vectoriales de R4, el S y el T, con sus bases y nos piden primero las ecuaciones cartesianas, bueno vamos a pasar un espacio vectorial conociendo los vectores de la base a las ecuaciones cartesianas. El primero tiene como base 1, menos 3, 1, 1 y el otro vector es 1, 5, 3, 3. Bien, para ello lo que tenemos que hacer es decir, un vector genérico de ese subespacio vectorial, x, y, z, t, se tiene que poder expresar como una combinación lineal de los vectores de la base. Por lo tanto, alfa, 1, menos 3, 1, 1, más beta, por el otro vector, 1, 5, 3, 3. Esto nos permite hacer la siguiente igualdad. Alfa, alfa, más beta, tiene que ser igual a x. Alfa, más beta, igual a x. Segundo, la segunda componente, menos 3 alfa, por la segunda que es 5 beta. Esto tiene que ser igual a y. La tercera, tenemos alfa, más 3 beta. Esto tendría que ser igual a z. Y la última, alfa, más 3 beta. Tendría que ser igual a t. Pues se trata de buscar la relación entre x, y, z, y, t. Para lo cual, hacemos nuestra matriz. Ponemos aquí, para alfa, para alfa y para beta. Y tendremos 1 para alfa, 1 para beta. Y aquí la x. Luego, menos 3, 5. Y aquí la y. Después, 1, 3, z, y 1, 3, y t. Vamos a ir haciendo ceros. Aquí, estos tres, la primera columna, los tres últimos. Para lo cual, hacemos la fila 2. La vamos a cambiar por fila 2, más 3 veces fila 1. Conseguiremos el 0 ahí. Y después, los otros, simplemente restando. Fila 3, menos fila 1, y fila 4. Por ejemplo, haremos menos fila 3. Son iguales. Con lo cual, tendremos 1, 1, x, que eso es la que hace ceros. Aquí un 0, aquí un 8, aquí un y, más 3x. Después, aquí un 0, aquí un 2, y aquí un z, menos x. Y la última, un 0, un 0, y un z, menos t. Por lo tanto, tenemos... Ya podemos decir que z menos t es igual a 0, de la última. Z menos t igual a 0, ya tenemos una ecuación. Z, bueno, ya está, la pongo así directamente. Z menos t igual a 0. Y la otra, z menos x igual a 2. Bueno, no, nos queda este 0, que digo yo. Nos queda este 0 todavía. No, todavía no hemos terminado. Tenemos una solo. Y tenemos esta. Vale, hay que hacer la otra. Para lo cual, vamos a hacer que la fila 3, la multiplico por menos 4, menos 4, fila 3, más fila 2. Claro, hay que hacer la matriz escalonada, ¿eh? Nos faltaba un paso. 1, 1, x, 0, 8, y más 3, x. Y ahora aquí, la transformación que hemos dicho, me va a quedar un 0, otro 0, y luego menos 4, sería menos 4z, más 4x, y luego ya más la segunda fila, y más 3x. Ahora sí. Por lo tanto, todo esto lo simplificamos. Todo esto es equivalente a 7x, más y, menos 4z. Así que ya tenemos la otra ecuación. Junto con la z menos t, igual a 0. 7x, más y, menos 4z, igual a 0. Ecuaciones cartesianas del primer subespacio vectorial. Hagámoslo con el siguiente. El siguiente espacio vectorial t, recordamos, venía definido por los dos vectores de su base, el 1, 1, 1, 1, 1, y el otro era el 0, 4, 2, 2. Pues el mismo razonamiento que antes. Todo vector del subespacio vectorial x, y, z, t, debe de poderse obtener como una combinación lineal de los vectores de su base. Así que ponemos este por alfa, más este por beta, 0, 4, 2, 2. Y esto nos permite, igual que antes, ponernos el sistema de ecuaciones. Alfa, más beta es x, o sea, que alfa, o sea, más beta por 0, alfa es x. Y, digo, alfa más 4 beta es y. Y, alfa, más 2 beta es z, y alfa más 2 beta es z. Vamos a eliminar el alfa y el beta, igual que antes hacemos, nuestra matriz. Aquí el coeficiente de alfa, aquí el coeficiente de beta. Y, ya ponemos, 1, 0, x, 1, 4, y, 1, 2, z, y, 1, 2, t. Por lo tanto, ya tenemos transformaciones. Pues la fila 2, sacamos nuestros ceros debajo de la primera columna, y tenemos que, para hacerlo, tenemos fila 2, menos fila 1, y fila 3, menos fila 1. Y la fila 4, pues como son iguales los coeficientes, menos fila 3. ¿Cuánto tendremos? 1, 0, x, 0, 4, y menos x, 0, 2, z, menos x, 0, 0, t. Y, menos, z. Bueno, aquí tendremos ya una, pero bueno, vamos a sacar el otro 0, los otros dos ceros que nos faltan, que sería este de aquí. El otro ya le tenemos, el otro 0. O sea, que para sacar ese 0, simplemente tenemos que hacer menos 2 por la fila 3, y luego le sumamos la fila 2. Así que ya tendremos acabado el asunto. 1, 0, x, 0, 4, y menos x, 0, el otro 0. Y aquí tendremos menos 2, z, más 2, x. Hemos multiplicado por menos 2, y ahora le sumamos la segunda. Y lo otro lo teníamos ya. Así que ya tenemos las ecuaciones cartesianas. Primero, lo que hemos dicho, z menos t igual a 0, da igual, t menos z. Y la otra, pues todo esto igual a 0. Simplificándolo me queda una x, luego me queda una y, luego me queda menos 2, z igual a 0. ecuaciones cartesianas, ya las tenemos, de s y de t. Esa era la primera pregunta. Segunda pregunta es la suma y la intersección. O sea, vamos a hacer s más t. Bueno, aquí para la suma, lo que tenemos que hacer simplemente es poner una matriz con todos los vectores de las dos bases. O sea, la base de s era 1, 1. 1, 1, no, 1, 1, no. 1 menos 3. 1 menos 3, 1, 1. Base de s tenía otro vector, 1, 5. 3, 3. Y ahora la de t era 1, 1, 1, 1. Y 0, 4, 2, 2. Estos eran los vectores de s. Estos eran los vectores de t, de las bases. Bueno, vamos a ver cuántos independientes hay aquí. Y para lo cual hacemos, como siempre, nuestros ceros en la primera columna, los tres elementos últimos, luego los dos de la segunda columna. Y así lo podemos obtener. F2 menos F1 conseguiremos nuestro cero. Y F3 menos F1 también conseguiremos nuestro cero. El otro, como ya lo tenemos, pues no hay que hacer nada. Tendremos, por lo tanto, 1 menos 3. 1, 1. Aquí ya tendremos nuestro cero. Un 8. Un 2. Un 2. Aquí un 0. Un 4. Un 0. Y un 0. Y aquí lo que teníamos, lo copio. Ya tenemos los ceros que queríamos. Primera columna. Y ahora queremos los ceros ya de la segunda columna, ¿no? Pero en lugar de 3, 2 y así, ¿no? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues la F3 la multiplicaremos por 2. O sea, pondremos 2 F3 más no, 2, no. Menos 2 F3 más F2 para que salga 0, ¿no? Y la otra será menos 2 F4 más F2 por lo tanto, me queda pongo aquí 1 menos 3 1, 1 y aquí tenemos la que hace ceros 0, 8 2, 2 y ya nos queda 0, 0 2, 2 y 0, 0 menos 2 menos 2 como vemos las dos últimas son iguales así que las restamos y nos queda ya 1 menos 3 1, 1 0, 8 2, 2 y 0, 0 2, 2 esta ya nos queda igual así que ya tenemos 3 independientes así que ya sabemos aquí que rollo 1 0 bien pues como ya tenemos los que son independientes podemos afirmar que la suma de los espacios vectoriales tiene dimensión 3 y está formada por esta sería una de sus bases la base del espacio vectorial subespacio vectorial suma es esta dimensión de S más T es igual a 3 como nos pide como nos pide la intersección hay que recordar que la dimensión de la suma de subespacios vectoriales es igual a la dimensión de uno de ellos más la dimensión del otro menos la dimensión de la intersección como la dimensión de S más T nos ha salido 3 la dimensión de S es 2 tenía dos vectores en su base la de T es 2 pues la dimensión ¿cuánto tiene que ser? para que me salga 3 tiene que ser 1 así que vamos a ver si me sale la intersección con dimensión hacemos la intersección C S intersección T para eso como tenemos las ecuaciones cartesianas que hemos hallado antes lo único que tenemos que hacer es poner las ecuaciones cartesianas todas sería Z la de los dos subespacios vectoriales Z más T igual a 0 7X más Y menos 4Z igual a 0 Z menos T igual a 0 YX más Y menos 2Z Z igual a 0 que pongo que pongo 1 1 menos 2 0 y aquí el 0 luego me interesa esta la segunda pues un 7 un 1 un menos 4 un 0 y un 0 y después y después pues ya estas como son iguales estas no importa más que poner una entonces ya pongo una de ellas 0 para la X 0 para la Y 1 para la Z menos 1 para la T son iguales pondríamos aquí la otra si queréis pero da igual menos 1 menos 1 y 0 ¿no? vale bueno pues F2 vamos a sacar nuestro 0 en el 7 F2 menos 7 F1 y esta si queréis pues F4 menos F3 tendremos 1 1 menos 2 0 aquí tendremos nuestro 0 un 0 un menos 6 un 10 un 0 aquí me falta la columna de los 0 y luego pues la otra será un 0 otro 0 un 1 un menos 1 y un 0 y esta 0 0 0 0 0 por lo tanto ya lo tenemos vamos vamos a escribir el sistema para verlo mejor tendremos X más Y menos 2Z igual a 0 lo otro es menos 6 Y más 10Z igual a 0 y el otro simplemente es que la Z es igual a la T o si queréis bueno indeterminado tomamos tomamos Z igual a lambda como la T es igual a la Z también es lambda y luego pues nos quedará en el primero X más Y igual a 2Z o sea 2 lambda y luego esta me queda menos 6 Y igual a menos 10Z que es menos 10 lambda por lo tanto ya lo tenemos o sea tendremos que la Y es 5 tercios lambda la T por supuesto 5 tercios lambda y la X 2 lambda menos la Y que es 5 tercios lambda la X me sale 1 tercio lambda tenemos la X y la Y la Z y la T muy bien pues entonces veis solamente tiene tiene un dimensión 1 la X 1 tercio lambda la Y 5 tercios lambda la Z lambda y la T lambda por lo tanto si multiplicamos por 3 pues me queda lambda 1 5 3 3 ya podemos afirmar efectivamente tiene dimensión 1 que la intersección es el subespacio de dimensión 1 con el vector base este